¡Bogoshebda! BTS se sentó recientemente con Varity Farr y tuvo el desafío de ver qué tan bien se conocen. A cada miembro se le dieron dos preguntas y los demás intentaron adivinar sus respuestas. Cuando se trata de Jimin, además de revelar su amor por hablar sobre ir al gimnasio, se le preguntó a Jimin, ¿qué puedes hacer mejor que todos los demás? Desde el principio los otros miembros definitivamente estaban pensando como un ARMY porque estaban dando respuestas que no podían ser más correctas. V fue el primer miembro en elegir después de Jimin que escribió su respuesta y ser lindo podría haber sido la respuesta correcta. Aunque ARMY pensó que era correcto, Jimin explicó que estaba cerca pero no lo suficientemente específico como para tener toda la razón. J-Hope fue la siguiente persona en intentar adivinar su respuesta. El primer pensamiento fue, amarte demasiado a ti mismo, aunque pueda parecer vanidoso, encaja con muchos de los álbumes y mensajes del grupo a través de sus campañas. La siguiente idea que tuvo J-Hope fue bailar y no se puede negar que es uno de los mejores bailarines del grupo, siempre que sube al escenario excluido y dramático, logrando cualquier baile que se le dé. Sin embargo, aún así estaba mal. Al final Jimin tuvo que darles algunas pistas mientras seguían acercándose a Jungkook, diciendo sus expresiones faciales que decían, no sé nada. Sin embargo, fue B quien finalmente obtuvo la respuesta diciendo que era la adorable sonrisa de Jimin. Una vez que supieron la respuesta, los miembros entendieron por qué era tan obvio. J-Hope incluso dijo, las sonrisas son una de las mejores características de Jimin y los fanáticos incluso reciben un especial del hombre. Shun incluso intentó mostrar la mirada que pensó que era la mejor de Jimin. Con tantas cosas buenas de Jimin parece casi imposible elegir solamente una. Sin embargo, muchos ARMY definitivamente estarán de acuerdo con él porque la sonrisa y los ojos de Jimin es tan preciosa. Y RM de BTS nomina a Jin Hit como el próximo Hitman Bang. RM y Jin de BTS han vuelto a más travesuras, pues hoy RM y Jin organizaron una transmisión en vivo para charlar sobre todo. Desde que sus papás son mejores amigos hasta novatos, TMI's, mientras hacían manualidades de Beat y Tony Wan. Como siempre fue un programa de comedia lleno de momentos divertidos y de los idols. Durante años los fanáticos han bromeado acerca de Jin dirigiéndose en secreto a Beat Hit Music o intentaban tomar el control de la compañía de manos de su apuntador Bansy Hyuk, también conocido como Hitman Bang. Todo comenzó en 2015 cuando Jin cambió el nombre de Beat Hit Music entonces Beat Hit Entertainment a Jin Hit Entertainment. Con los años esta broma corriente se vuelve aún más divertida a medida que la ficción se convierte en realidad. En 2020 BTS se convirtió en propietarios parciales de Hype y ahora el CEO Jin tiene el sello de aprobación de RM. Durante la transmisión RM le dijo a Jin, Hyun, ¿podría ser el próximo Hitman Bang? RM incluso tiene un nuevo apodo para Jin, Jin Man Bang. ¿Cómo se siente Jin al respecto? No quiero serlo, respondió riendo. ¿Por qué puede ser el próximo Hitman Bang cuando puede ser el primer guapo en el mundo? Y Sugar de BTS revela que lo hace llorar y no es lo que esperabas. BTS recientemente hizo una entrevista con Barry Tifar en el que los miembros compitieron en su propio programa de juegos para descubrir que tan bien se conocen a los miembros. Cada vez que se le hizo una pregunta sobre sí mismos, ellos escribían la respuesta. Quien primero contestara bien, ganaba el punto, lo que resultó en un ganador al final. Si bien el grupo se rió mucho, las cosas parecieron ponerse más emocionales cuando se le preguntó a Suga, ¿qué es algo que te hace llorar? Uno pensaría que BTS sabía inmediatamente la respuesta a esta pregunta y ellos también, pero resultó más difícil de lo que inicialmente pensaron. RM pensó que sería fácil, pero Jimin y Jungkook fueron los primeros en levantar la mano. Jungkook adivinó, ¿cuando bostezas? Sugar respondió, incorrecto, pero confundieron a los miembros cuando dijeron que era similar. Entonces Jin se le preguntó si podría ser un tipo verbal diferente como bostezar e intentó adivinar de nuevo a la pregunta. No lo sabía, ¿no estaba comenzando conciertos de nuevo? Una vez más, esto no era todo, pero Suga seguía diciendo que estaba cerca de la respuesta correcta. Entonces V trató de adivinar. Cuando te cepillas los dientes y te rascas la lengua, Suga insinuó, se siente así. Finalmente, después de que los miembros no pudieron adivinar que lo hacía llorar con éxito, finalmente reveló la verdad. Es comer wasabi. Ninguno de nosotros, incluso los miembros de BTS, esperaban que fuera un condimento responsable de las lágrimas de Suga. Además, Suga había revelado previamente en otra entrevista que maneja bien la comida picante. Sin embargo, parece que algunas especias tienen un efecto diferente. Por ejemplo, la especie del wasabi es muy diferente del gotchuan. Suga también explicó la sensación de comer wasabi y cómo lo hace llorar. Puedo comer wasabi, pero son los realmente picantes los que no puedo soportar. No puedo respirar con la nariz, solo con la boca, reveló Suga. Después de que revelara esto, Jimin tuvo la idea de que podría ser un pastel de wasabi para el cumpleaños de Suga. Sabiendo que Jimin suele ser el responsable de decorar los pasteles, podría salirse con la suya. Sin embargo, si el wasabi vuelve a hacer llorar a Suga, es posible que ARMY tenga que venir a buscarlo y no dejaremos que nadie más lo lastime. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y un chico pensó que estaba hablando con Suga de BTS en Omegle y así trató de hacerse amigo de él. Desde el comienzo del internet la gente ha sido atacada. Incluso cuando se introdujeron sitios web que permitían el chat en vivo con Omegle, tampoco se detuvo ahí. Pero alguna vez te ha atrapado un fanático de K-pop o quizá un tornillo de banco al revés. Un usuario de YouTube, Mudito Brad, recientemente pasó a Omegle, pero se hizo pasar por Suga. Simplemente reemplazó su cámara con un video de una transmisión en vivo de Suga y lo reprodujo. Uno pensaría que la gente podría omitirlo sin reconocer a Suga o alguien podría reconocerlo de inmediato. Y hacer una de dos cosas, fangirlear o incluso reconocer este video exacto y omitirlo. Bueno, nada de eso le pasó a él. Mientras usaba a Omegle como Suga, un chico se acercó y realmente reconoció al idol. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Eres esto? ¿Eres Suga? Rápidamente continuó hablando esperando que no lo saltara. Intentó impresionar al rapero diciendo que conoce algo de su música. Espera, espera, espera. Conozco una canción tuya. Nos sorprendió de nuevo cantando el icónico Spring Day de BTS y de hecho, también sabía muchas letras en coreano. Preguntó, ¿así es como la canción, verdad? Suga no respondió desafortunadamente. Sin embargo, el joven intentó mantener fluida la conversación y le preguntó apropiadamente al rapero si escucha música rap. ¿Escuchas algún rap? ¿Escuchas Playboy Charty? Habían pasado unos minutos desde que empezó a hablar y todavía estaba incrédulo. ¿Cómo podría estar hablando con alguien tan famoso a través de Omegle? Bueno, no se lo vamos a decir. Ay, Dios mío, caray, ¿realmente eres Suga? Siguió tratando de conversar con Suga, pero por supuesto hubo poca o ninguna respuesta. Durante este tiempo, sin embargo, el chico no pudo evitar mirar a Suga. Vamos de algo, tu mirada, tu mirada. Es una locura. Es como si estuvieras mirando en mi alma. Intentó conversar de nuevo y le preguntó a Suga si sabía cuán popular era BTS en su país de origen india. ¿Sabes algo sobre la cultura india? ¿Sabes que estas chicas están locas por ti en nuestro país? Sí, hombre. Después de un tiempo, Suga se sintió como un nuevo amigo para él. Pudo confiar en él, revelando que admiraba su sentido del estilo. Incluso pidió consejos de moda. Ojalá tuviera una nariz como tú, piel como tú y cabello como tú. Hombre, se ve tan guapo, Dios mío. Llevo días mirándolo, ¿tan guapo? ¿Puedes darme un consejo de moda y algunas cosas de cómo me visto? Incluso le mostró los libros de matemáticas que estaba leyendo. Sabes que son amigos cuando incluso puedes hablar de las cosas aburridas de la vida como la escuela. Luego, antes de que terminara la conversación entre estos dos nuevos amigos, el joven le dio a Suga algunos consejos. Sugirió que Suga se independizara de su compañía BitHit Entertainment, ahora conocida como Hype. Creo que deberías dejar la compañía BitHit. Hombre, te están haciendo trabajar como el infierno. Solo quiero. Creo que ya te has ganado lo suficiente para vivir solo y, ya sabes, vivir una vida pacífica. No estamos seguros de si el joven descubrió alguna vez que su nueva amistad era unilateral. Pero definitivamente no queremos ser nosotros quienes se lo digan. La intención fue tan sana, incluso si era técnicamente falsa. De cualquier manera, Suga definitivamente tiene un nuevo fan y un amigo. A los ARMY también les encanta este clip y solo se ha vuelto viral en redes sociales debido al apoyo del fandom. Muchas ARMY ahora desean poder hacerse amigos de él. Quizá con lo viral que se ha vuelto en el videoclip ahora, el joven revele su identidad. Por cierto, una chica me dijo que estaba realizando un proyecto para felicitar a Jungkook en su cumpleaños. Ya saben que faltan aproximadamente dos semanas o menos de dos semanas para el cumpleaños de Jungkook. Y esta chica dijo que básicamente las reglas son las siguientes. Graba un video cantándole las mañanitas en coreano a Jungkook. Solo apréndete la parte que cantarás. Después se lo tienes que mandar a Isa Gutiérrez el 25 de agosto para editarlo con el de las demás ARMYs. Y lo publicaremos antes del 1 de septiembre. Bueno, esto es algo que está organizando Isa Gutiérrez o no sé si ella, pero pues el fandom. Yo no tengo nada que ver, pero también si quieres me lo puedes mandar obviamente a mi correo que es coreimas.hotmail.com Y yo se lo mandaré a ella. Y yo se lo mandaré a ella. 30. 40. Gracias por ver el video.